XAE XAE Que onda amiga? Que no te importa lo que la gente dice de ti? Dice que eres tan sangrón Que eres tan mamón Que no cambias Que por que eres así Por que no te escuchas 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 Así soy yo Así me la vivo yo Y no Cambio cabrón No cambio cabrón Es que Así soy yo Así soy yo Así me la vivo yo Y no Cambio cabrón No cambio cabrón Yo ya no cambio A mi ya no se me quita Sigo deprendido Aunque mi jefa se agüita La vida es distinta Como yo la llevo Muchos me critican Y unos me hablan muy a huevo Pero luego luego vienen Por la conveniencia Porque saben bien que este cabrón Si tiene audiencia Es que yo limito ciencia Demasiada paciencia Y un chingo de letra Pa' marcar la diferencia Siente mi presencia Cuando suena en su estéreo Pero yo ya no cambio Así nací Así me voy pal cementerio Y mi música es algo serio En lo cual ya estoy perdido Y voy a seguir de mamón Mientras sigas de presumirlo Y por las buenas soy bueno Y por las malas bien ojete Te quisiste reír de mi Yo me reí mas fuerte Por las buenas soy bueno Y por las malas bien ojete Te quisiste reír de mi Pero yo me la cure mas fuerte Es que así soy yo Así soy yo Así me la vivo yo Y no cambio cabrón No cambio cabrón No cambio cabrón Es que así soy yo Así soy yo Así me la vivo yo Y no cambio cabrón No cambio cabrón No cambio cabrón Yo ya no cambio y menos por una ruca me gusta andar cantando de fiesta y con los ojos como puca pues rucas ay dios madre como feria en mi cartera si yo quiero las tengo y a la hora que yo quiera y mira quien me viera pisteando la sema entera con rucas bonitas y mis perros en las aceras que se fletan donde sea no importa quien nos vea ni tampoco el segundo minuto a la hora ya no cambio no 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 ya no cambio gomito porque asi soy yo es que asi soy yo asi soy yo asi me la vivo yo HISAH Es que así soy yo, así soy yo Así me la vivo yo Y no cambio cabrón, no cambio cabrón, no cambio cabrón Es que así soy yo, así soy yo Así me la vivo yo Y no cambio cabrón, no cambio cabrón, no cambio cabrón Ya no cambio, es el exo de Juan Un saludo directamente hasta Sonora Para Abelino y Julio Marcial Ahí quedó carnalillos Bye 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 bye